¿Podemos avanzar en la protección cardiorrenal en el paciente diabético? Buenos días. Acabamos de finalizar, de moderar la mesa. ¿Podemos avanzar en la protección cardiorrenal en el paciente diabético? Soy Pedro de Pablos y junto con Alberto hemos moderado esta mesa. Los aspectos más relevantes hemos visto estudios de compañeros que han creado nuevas estrategias para mejorar poblacionalmente la protección en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias. Soy Alberto Fernández, secretario de la SEM, compañero de moderación con Pedro de Pablos. Yo destacaría el papel de la intervención en prevención cardiovascular, que la doctora Alejandra Durán, en una magnífica ponencia, nos ha hablado, en los pacientes diagnósticos de diabetes gestacional, que son pacientes de alto riesgo, y también las magníficas intervenciones de tanto Elías Delgado como Manolo Gargallo, que nos han hablado de estrategias colaborativas con servicios de cardiología para mejorar la optimización en la prevención cardiorrenal. Por último, la intervención de Mauro Boronat, bellantísima también, en la que nos hablaba del papel de la protección renal utilizando fármacos agonistas de receptores de GLP1.